Hoy en día la dinámica cotidiana de nuestras vidas nos obliga a realizar más tareas en el menor tiempo posible, sobre todo cuando se trata de realizar diferentes trámites públicos, el reto es mayor. Con el mejor servicio personal y todo en un mismo lugar, el gobierno del estado de Guanajuato ha puesto a disposición del público cuatro centros de gobierno, en León, Irapuato, Celaya y Salvatierra. En cada uno de ellos, las y los ciudadanos pueden realizar en un mismo lugar varios trámites de diferentes dependencias, apoyados de manera profesional y amable por servidores públicos altamente capacitados. Los centros de gobierno cuentan con áreas de estacionamiento, salas de cómputo con internet para que los usuarios consulten o realicen trámites en línea, centros de fotocopiado y módulos de información para que las y los ciudadanos optimicen su visita y puedan realizar todos sus trámites. Tan solo en el Centro de Gobierno de León se realizan más de 23 mil trámites al mes. Los de mayor demanda son expedición de constancias de antecedentes penales, trámites vehiculares, actas de registro civil, trámites en materia de alcoholes, transporte y registro público de la propiedad, trámites educativos, seguro popular, pago de impuestos y bolsa de trabajo. En los centros de gobierno también puedes acudir a recibir asesoría en temas laborales, tramitar estudios de impacto ambiental, asesoría fiscal y padrón de contratistas. Ir y venir de una oficina a otra, perder todo el día haciendo trámites, regresar al día siguiente porque te falta una copia, eso ya es cosa del pasado. Todas las soluciones en un solo lugar, los centros de gobierno. Eso es grandeza.